Imágenes estremecedoras tras la toma de rehenes, entre ellos periodistas y policías, reportado el pasado jueves en Guarayos. El ministro Eduardo del Castillo se comprometió a que los responsables serán puestos ante la justicia. Como Ministerio de Gobierno informamos que vamos a realizar todas las acciones correspondientes para llegar a la verdad material de lo que sucedió en estos hechos y las personas responsables serán puestas ante la justicia boliviana para que rindan un informe de este actuar tan lamentable que han tenido en la jornada del día de ayer. Recordemos que la tarde del jueves medios cruceños reportaron que un grupo de encapuchados armados tomaron de rehenes a una comitiva que buscaba indagar hechos de toma de tierras en la región de Guarayos. Periodistas y policías estuvieron entre los que sufrieron la privación de su libertad de agresiones. El camarógrafo de ATV relató como él y sus colegas y propietarios de tierras fueron secuestrados y torturados ayer en Guarayos por avasalladores que amenazaron con quemar los vivos. Lo primero que hice fue agradecerle a Dios y pedirle que escuchaba que estaban torturando a los de al frente porque estábamos todos boca abajo. Escuchamos a este colguemos dos, a este quemémoslo. Ahí yo dije yo no salgo y me puse a cuesta con el de arriba. Pedí perdón y es lamentable. Duele, duele porque pensé que no iba a salir. El ministro sostuvo que los periodistas estuvieron retenidos por un par de horas y que ahora se encuentran a salvo. Vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos como Estado plurinacional para que este tipo de acciones no se reproduzcan en el futuro y las personas que hayan tenido la osadía de retener o privar de la locomoción a estos ciudadanos bolivianos tendrán que rendir cuentas a la justicia boliviana. Asimismo, aseveró que deberán rendir cuentas ante la justicia quienes porten armas sin tener una autorización. Hemos evidenciado que en este sector del territorio nacional no existe ninguna autorización emanada por el Ministerio de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.